Hace ya ocho años que estamos trabajando en la provincia con los estudiantes de la Universidad de la Salud y con los estudiantes de enfermería del Instituto Miriam Glocks de AXA, de acá de la capital. Pero son estudiantes que están de toda la provincia y que después que utilizan los conceptos teóricos de la filosofía social como lo que es la cultura, el desarrollo, la sociedad y propiamente los determinantes sociales de la salud, ellos hacen un proceso de observación en sus zonas de residencia fundamentalmente para identificar estos determinantes que en Jujuy y en la provincia general hemos detectado que lo que más persisten son las adicciones, la violencia en todas sus manifestaciones, también uno de los determinantes que más influye es el tema ecológico y el embarazo adolescente. Existen otros determinantes sociales de la salud por ahí en menos volumen, pero estos son los fundamentales que se aprecian en los trabajos que hace ya ocho años los estudiantes vienen realizando, investigando y entonces lo que hacen es que después que identifican las zonas de residencia, estos determinantes sociales, van a buscar las causas. Entonces con estas causas y estos determinantes identificados nosotros proponemos siempre planes de acción para mitigar estos determinantes sociales que generalmente están muy vinculados al problema por ejemplo de la pobreza, la marginalidad, las situaciones complejas que se dio por ejemplo en pandemia con los contextos de encierro, el tema ecológico que es un tema muy fluyente porque hay lugares donde el tema medioambiental influye directamente en el contexto de la salud de la comunidad y bueno, todos estos trabajos se van archivando, lo vamos estudiando, vamos haciendo análisis de esto y después generalmente nosotros realizamos un informe del resultado general y bueno, lo elevamos a las autoridades que le competen o que le interese este trabajo y de alguna manera hay lugares donde se han escuchado las problemáticas sociales y de alguna manera se han dado soluciones y otras que por ahí demorarían un poco porque son complejos los contextos pero bueno, el tema es que la labor se realiza. Gracias por ver el video.